¡Suscríbete al canal! Estamos aquí hoy para hablar del Bootleg Inc. Adjustable Carrier Group Que de aquí adelante nos vamos a referir a el BCG La función principal del BCG es reducir los gases escapando de la bala después que salga del silenciador El resultado es que los gases se redirectan lejos de su cara En adición de esto, el BCG también tiene cuatro posiciones de ajustamiento Aquí les va el semi-automático sin silenciador ¡Suscríbete al canal! 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 Es importante mencionar que este BCG funciona en semi-automático y automático Y ahora vamos a disparar este fusil automático 556 El módulo del BCG va a ser en silenciador Ahora vamos a tirar con el mismo fusil 556 sin silenciador en modo regular Aquí tenemos otro fusil en calibre 300 blackout silenciado con el BCG en modo regular pero tenemos un bloque de gas ajustable y la vamos a correr en automático este día de hoy usamos los calibres en 5.56 y entre 100 placa espero que este vídeo les va ayudar en hacer su decisión de comprar este producto yo personalmente tengo dos me han jalado muy bien y nunca me han fallado ya con esto me despido muchas gracias y hasta luego y y y y y y y